Recordarte que es necesario que guarde pan para mayo y harina para abril. A veces como siervos y siervas de Dios olvidamos que nosotros también debemos de aprender el arte de orar. Guardar. Hay gente que vive malinterpretando la palabra de Dios y los textos bíblicos. Por ejemplo, hay un texto que dice, el día de mañana traerá su propio afán. Hay mucha gente que dice, bueno, todo lo que tenemos hoy vamos a comérnoslo, vamos a acabarlo, vamos a derrocharlo porque mañana traerá su propio afán. Y malinterpretan el texto bíblico y si tienen 300 pesos lo gastan todo porque mañana traerá su propio afán. Y cuando llegue mañana no tienen con qué comer y no tienen con qué movilizarse porque malinterpretaron un texto bíblico. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios de orden y Dios provee de una forma muy especial. Pero usted también debe de aprender a administrar las bendiciones que Dios nos da. Si nos vamos a Génesis capítulo 41, versículo 48, hay una historia poderosa acerca de un joven llamado José. Usted conoce la historia como José estaba preso y Dios utiliza a José y José interpreta el sueño tanto del copero como del panadero. Resulta que al panadero le cortaron la cabeza, el copero salió y pudo recobrar su empleo. Y luego Faraón tiene un sueño que no hay nadie que le pueda interpretar el sueño y el hombre para colmo no se acordaba de su sueño. José va a casa de Faraón y le interpreta el sueño a Faraón y dice, mira Faraón, el sueño que tú tuviste, esas siete, esas siete vacas gordas, significa que vienen siete años de bendición. Vienen siete años donde la prosperidad será tan grande y tan gloriosa que no sabrás qué hacer. Pero la siete vaca flaca que viste simboliza y significa siete años de hambruna, de prueba, de tribulación, de persecución, de batalla y dificultad. El mismo Faraón le dice a José, ¿y qué hacemos? José dice, bueno, lo sencillo, como viene siete años de abundancia primero, vamos a tomar y vamos a guardar. Mire, oiga la expresión, la sabiduría que está utilizando José. José está diciendo, como vienen siete años de vaca gorda primero, vamos a orar. Génesis capítulo 41, versículo 48 dice, Y él recogió todo el fruto de estos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medir porque no podía medir. O sea, en esos siete años de vaca gorda, de abundancia, de prosperidad, la bendición fue tan grande el grano que él guardó, almacenó. La pregunta que tengo para ti, ¿qué tú hiciste con los momentos buenos que Dios trajo a tu vida? ¿Qué hiciste con la prosperidad que Dios trajo a tu vida? Hay gente que hoy en día están reventados porque hubo una mala administración en su vida. Ahora bien, si tú estás diciendo, varón, en este momento no tengo nada, he tenido, sí, porque hay gente que viven diciendo, yo he tenido buen trabajo, buen empleo, me he ido bien, mi mano ha visto millones de pesos, millones de dólares, pero ¿qué has hecho? Entonces hay una mala administración. Hay gente que en medio de esta pandemia, en medio de esta pandemia, no han tenido para comer. Y varón, lo que pasa es que la situación, no, lo que pasa es que en tu momento de abundancia, no supiste guardar, no supiste orar, no supiste almacenar. Entonces, no estoy hablando con la gente que están en proceso y que han estado bajo batalla, estoy hablando con gente que la vida le ha sonreído. Gente que han visto a Dios moverse a su favor de una forma sobrenatural. Pero en medio de la pandemia están diciendo, no tengo nada. Porque todo lo derrochaste, y eres cristiano, eres cristiana, pero no supiste utilizar el arte de la administración. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser buen administrador o administradora. Entonces, ¿cómo es posible que Dios te ha bendecido de toda forma, en todos los sentidos, en gran manera? Mira, pero hoy está diciendo, no tengo nada. Por eso el alagio, guarda pan para mayo y harina para abrir. Pero lamentablemente hay gente que no tiene ni el pan para mayo, ni la harina para abrir. Entonces, contigo, quiero decirte, tienes que aprender a ser un buen administrador de las bendiciones que Dios te da. Estoy hablando con gente cristiana y con gente que no son cristiana también. Porque hay gente que no son cristianos y deberían de estar en este instante en un nuevo nivel, en una nueva dimensión, porque trabajan bien, tienen un buen empleo, pero todo lo que ganan se lo beben. Cerveza a la derecha, cerveza a la izquierda, bohemia a la derecha, bohemia a la izquierda, whisky, bebida, y para aquí y para allá. Y cuando viene a abrir los ojos, no tiene absolutamente nada. Gente que en este instante deberían de estar en otro nivel, él y su familia. Yo verifique un caso que al principio me partió el corazón y luego entendí. Hubo un señor mayor de 1, 83 años que lo vi en la calle pidiendo limosna. Y yo me indigné y dije, un señor así debería de estar viviendo de sus hijos, sus hijos ayudándolos, sus hijos manteniéndolos, sus hijos estando presente con él. Sin embargo, el hombre está en la calle pidiendo limosna. ¿Por qué? Cuando pregunto me dicen, no varón de Dios, ese señor que usted vio tenía mucho dinero, mucho dinero, pero ni aún a sus hijos ayudó. Nunca compró casa, nunca compró cosas que son reales y necesarias. Todo lo de él era para beber y para grandear. Hoy en día, mire la edad que tiene, perdió absolutamente todo, claro. Sus hijos son doctores, son abogados y algunos peloteros, pero no lo ayudan porque él nunca ayudó a sus hijos. Al contrario, abandonó a sus hijos y abandonó a su esposa. Y hoy en día, usted lo ve por ahí, pero fue que abandonó su familia y se bebió y malgastó todo lo que él tenía. Y son cosas que duele al mismo tiempo, porque hay gente que Dios lo está bendiciendo, gente que Dios está haciendo cosas lindas con ellos, pero no son buenos administradores o administradoras. Hay gente que dice, no, porque Cristo viene. Sí, claro, Cristo viene pronto y estamos esperando su venida. Pero en lo que él viene, no es pecado que usted tenga su casa. Quizá hay gente que diga, pero pastor, usted está hablando de prosperidad. Bueno, cójalo como usted quiera, pero hay que poner los pies sobre la tierra y ser claro y realista. Cristo viene, yo lo estoy esperando, espero su venida. Pero en lo que él viene, no es pecado. No es pecado que usted tenga una casa. No es pecado que usted tenga un vehículo. No es pecado que si usted fallece hoy o mañana, sus hijos tengan donde vivir. Porque en el tiempo de Pablo, Pablo, Pedro, Santiago, Esteban, Felipe, ellos estaban esperando la venida del Señor. Y han pasado dos mil largos años y Cristo todavía no ha venido y esperamos su venida. Pero ellos la estaban esperando también. Entonces, repito, no es pecado que en lo que Cristo viene, si usted puede comprar un solar, comprar una casa, usted pueda tener donde sus hijos dormir, que cualquier cosa que pase, diga, no, solamente yo me preocupo por llevar el pan, porque gracias a Dios tengo un hogar. Entonces, el día de mañana, claro, traerá su propio afán. Pero no es que está diciendo que usted tiene que malgastar todo lo que Dios te ha dado, porque el día de mañana traerá su propio afán. Tratemos de no malinterpretar los textos bíblicos. Y tratemos de ser buenos administradores como lo fue José. José almacenó. José guardó. Cuando llegó la crisis, sabe que José no tenía que ir donde el vecino, no tenía que ir aquí. José sabía de dónde iba a sacar. José sabía de dónde tenía que tomar para alimentarse él. Y la cosa fue tan fuerte. Acuérdese que cuando los hermanos de José llegan a Egipto, que José se le presenta, le dice, yo soy, ustedes son mis hermanos, esto y lo otro. Pero los hermanos pensaban que José lo iba a mandar a matarlo y iba a acabar con ellos. José le dio una palabra fuerte. Para preservación de vida, Dios me tiene aquí. Para preservación de vida, Dios permitió que ustedes me vendieran. Llegar a casa de Potifal. Todo este proceso fue para preservación de vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Pasé por aquí para darte esta palabra. Compártelo porque alguien necesita ser un buen administrador de las bendiciones que Dios le da. Un buen mayordomo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nunca olvide que seguimos caminando con Dios. Se, se, de.